Escucha, I love cumbia Perdóname, si te lastimé Perdóname, solo a ti te amé Y por mi error, te perdí Ay, qué dolor, hoy siendo yo Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Perdóname si te lastimé Perdóname solo a ti te amé Por mi error te perdí Ay que dolor hoy siento yo Música Dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Sonido Sensación Láser ¡Suscríbete!